Como vienes a pedirme que vuelva a tu lado Si decías que para ti yo no era el indicado Me sorprende tu actitud, te miras tan distinta Que eras mucho para mi, siempre me lo decías Con que cara te presentas si me pides un regreso Mejor déjame tranquilo en el baúl de tus recuerdos Busca a alguien que te quiera, que esté libre para amarte Y te advierto que lo nuestro ya no habrá segundas partes Ya no eres tú con quien comparto mi cama Ya no eres tú la que despierta mis ganas Fue un gran favor y la verdad te agradezco Porque al irte de mi hoy tengo lo que merezco Ya no eres tú la que se cuelga en mi cuello Ya no eres tú la que me llena de besos Sin darte cuenta tú me hiciste un regalo Porque en ella encontré el amor que había soñado Ya no eres tú, ahora soy yo el que no quiere Estar a tu lado Con que cara te presentas si me pides un regreso Mejor déjame tranquilo en el baúl de tus recuerdos Busca a alguien que te quiera, que esté libre para amarte Si te advierto que lo nuestro ya no habrá segundas partes Ya no eres tú con quien comparto mi cama Ya no eres tú la que despierta mis ganas Fue un gran favor y la verdad te agradezco Porque al irte de mi hoy tengo lo que merezco Ya no eres tú la que se cuelga en mi cuello Ya no eres tú la que me llena de besos Sin darte cuenta tú me hiciste un regalo Porque en ella encontré el amor que había soñado Ya no eres tú, ahora soy yo el que no quiere Estar a tu lado Estar a tu lado Ya no eres tú, ahora soy yo el que no quiere Estar a tu lado Estar a tu lado